Este domingo tenemos una gran fiesta en el hipódromo, justamente ahí está el Ray del Centauro, hay una gran actividad, pero el hipódromo salió una reunión espectacular donde se corre el gran premio de torneo de productos, que al correrse la gran final en agosto en Maroña, donde vienen caballos de Maroña que ya están instalados en la instalación del hipódromo, vienen 5 o 6 choques de Maroña a competir acá en Melo y esperemos que sea una fiesta linda y comenzando a las 12 y media del mediodía, donde vamos a tener la cantina abierta, un buen asado y esperemos que los acompañe gente por el movimiento que hay en el hipódromo, esperemos que sea una fiesta muy linda. El domingo servicio completo allí en el hipódromo. Sí, sí, el domingo a las 11 se puede arrimar la gente que la cantina ya va a estar abierta y bueno, porque viste que con el sistema que hoy los caballos tienen que estar una hora y media antes, ya a 11 ya va a haber movimiento en el hipódromo y esperemos que salga todo bien.